Gracias por la invitación aquí a su programa y esperamos mañana si Dios quiere arrancar con el torneo empresarial que está organizando la Alcaldía Municipal y el Instituto de Deportes en cabeza de nuestro director Alexander Bocanegra para darle, masificar el deporte aquí en las empresas y para que ellos vengan y se motiven y hagan un rato de esparcimiento y recreación aquí en nuestro municipio. ¿La inauguración se hará en horas de la noche? Sí Sergio, estamos invitando a los equipos participantes, a las empresas participantes para que mañana estén a las 7 de la noche aquí para hacer los actos inaugurales. Después de los actos inaugurales hacemos el sorteo para iniciar con el torneo empresarial que está realizando el Instituto de Deportes en compañía con la Alcaldía Municipal. ¿Cuántos equipos participan en este? ¿O cuántos equipos hay en diferentes disciplinas en lo que tiene que ver con estos juegos empresariales? Sergio, pues por el momento hay equipos confirmados, tenemos el INPEC, tenemos la Policía Nacional, tenemos la rama judicial, tenemos los docentes, tenemos Purifica, tenemos el Instituto de Deportes, tenemos a Secretaría de Gobierno con los gestores comunitarios 2018, tenemos a Secretaría de Hacienda y creo que Purifica se me olvidaba, también está ahí. Bueno, entonces mañana serían ¿cuántos partidos? Mañana el objetivo es hacer las 5 disciplinas que tenemos programadas, que es futbol sala, donde juegan 4 hombres y una mujer, voleibol, donde juegan 3 hombres y una mujer, rana, que es mixto, un hombre y una mujer, cucunumá, que es una disciplina que tenemos aquí nueva para implementar, que también es un hombre y una mujer y minetejo, que también es un hombre y una mujer, para darle cabida a las mujeres para que participen y hagan deporte. Esto sería para mañana, ¿no? Mañana sería la inauguración y se hacen los primeros partidos. Sí, Sergio, mañana estamos invitando a todos los equipos participantes de las empresas para que asistan con todo el personal o con todos los deportistas que están inscritos en las planillas de inscripción para que vengan a las 7 de la noche y hagan acto de presencia acá en el Estadio Municipal. ¿Todavía hay cupos para más equipos? Sí, claro, esperamos que las empresas que no se han reportado, que vengan y se vinculen, que todavía hay cupos para tenerlos presentes y meterlos en la programación. Bueno, entonces, se espera que la gente haga parte de este torneo y además que haya Fair Play, que es lo que se busca en este tipo de torneos que son más de ocupación de tiempo libre. Sí, Sergio, como usted lo dijo, pues aquí es donde estamos haciendo un pequeño espacio de recreación, de recreo deportivo para las empresas porque hay mucho personal que no les queda tiempo para practicar el deporte o hacer deporte aquí a nivel municipal. Entonces, estamos aprovechando para que las empresas se vinculen y participen en este gran torneo empresarial que es primera vez que hacemos aquí en el municipio con estas disciplinas deportivas y en la rama mixta. Gracias.